Sí, la verdad que bueno, contentos porque queríamos ganar el partido, veníamos a ganar y la verdad que hemos empezado muy bien. En ocasión muy clara en el minuto 5 hemos tenido Edegabri para ponernos por delante y el equipo ha estado muy bien hasta el gol de ellos. Una vez que nos han hecho el gol ahí en ese balón parado, nos hemos puesto un poco nerviosos, nos hemos metido creo demasiado atrás y nos hemos olvidado un poco de mirar lo de arriba. En el descanso hemos corregido y hemos sido el equipo de la segunda parte que queremos ver, que queremos ser, que entrenamos a lo que hemos jugado la segunda parte, un equipo ofensivo, un equipo que presiona arriba, un equipo con ambición y hemos dado la vuelta al marcador y creo que al final ha sido justo el resultado. Pues muy claro, sobre todo corregir dos cositas que teníamos que corregir, como te he dicho, estar más altos, no hundirnos y sobre todo tener esa ambición de que tenemos que ser un equipo, independientemente del resultado que luego ocurriera, que teníamos que ir a ganar, que afrontáramos como que era una final, como que era partido único y que si luego perdíamos el partido le perdíamos, pero quería ver a un equipo con ganas de ganar, ambicioso, ofensivo, como hemos hecho la segunda parte y por eso estoy muy contento porque los jugadores han respondido, han hecho el plan de partido que teníamos previsto y un campo muy difícil, como dije el otro día, llevan siete victorias seguidas en su estadio. Creo que hemos estado muy muy bien, sobre todo los primeros 20 minutos y toda la segunda parte y al final nos llevamos un resultado a favor, pero queda el partido de vuelta que también va a ser igual de complicado. Con la misma mentalidad, tenemos que ir a ganar ese partido desde el minuto cero. Todo lo que sea querer especular, querer conservar el resultado va a ser un perjuicio y ya sabemos lo que es el fútbol. Vamos a salir desde el minuto cero, tengo claro, a poner el partido en casa y así debemos hacer para pasar la eliminatoria porque si no lo vamos a tener muy complicado. Lo que tengo claro es que si somos el equipo que estamos habituados a ver entrenando, porque yo trabajo con ellos todos los días, por supuesto, y tenemos un modelo de juego bastante claro, cuando jugamos a eso somos un muy buen equipo. Cuando jugamos a cosas que no sabemos, como hemos hecho a partir del gol, a jugar demasiado pelotazos, a partir mucho las líneas y a no apretar arriba, al final hemos sufrido sin que ellos no generaran ocasiones claras, pero es verdad que los últimos 15 minutos estaban más en nuestro campo que nosotros en el suyo. Entonces, tengo muy claro que si somos lo que tenemos que ser en nuestro estadio, tenemos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria, pero como te digo, nos llevamos un buen resultado, muy contento, sobre todo por los jugadores que han creído lo que había que hacer, que han dado un paso adelante, que hemos dado la vuelta al marcador, que hemos generado las ocasiones suficientes para ganar el partido, que hemos defendido muy bien en bloque y que nos queda un partido, un partido y que ellos tienen que ir a ganar, nosotros también, y que vamos a sufrir por momentos, sobre todo claro. Sí, como lo digo, hay que agradecer otra vez el comportamiento de nuestra afición, que la verdad que está siendo impresionante. También la afición rival y el equipo rival, el partido ha sido muy limpio, es verdad que ha sido muy intenso, como es un partido de playoff, con muchos duelos, con muchas disputas, pero nuestra afición ha vuelto a responder y la verdad que me parecía que estábamos jugando en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!